Hola, buenas tardes mi linda comunidad, yo aquí nuevamente con ustedes compartiéndoles las 12 rutinas para desintoxicar el organismo y bajar de peso. Recuerden que tengo tres listas de reproducción de años anteriores para desintoxicar el organismo también y bajar de peso. Mis amores, hoy nos vamos con la rutina número 8 y es una rutina que amo, es una rutina que me encanta porque me sirvió muchísimo para secar la grasa del vientre. Quiero recordarles algo, recordarles no, quiero decirles algo. Esta rutina número 8, si tú no quieres hacer las anteriores, las otras 7, tú la puedes estar haciendo dos veces en el mes, o sea, una semana sí, otra semana no, una semana sí, otra semana no. Y la puedes intercalar con mi otro video de vientre plano que te voy a dejar aquí en mi cajita de información. Pero sí quiero decirte algo, si tú quieres bajar de peso o quieres bajar grasa localizada, nada te va a funcionar si primero tú no te curvas. Así que también aquí en mi cajita información te voy a estar dejando los tres links de los tres videos de los tres purgantes que hemos estado haciendo durante estos años. Así que tú simplemente te purgas durante siete días, ahí en cada video están las indicaciones y luego te haces esta receta y a la siguiente semana te haces, descansas y a la siguiente semana te haces la otra receta. Y así vas a ver unos cambios sorprendentes porque vas a estar llevando una disciplina ordenadamente. Aparte de eso también te quiero decir algo, tanto para los que están haciendo estas rutinas como para los que no. Si tú estás haciendo una receta o te puedes estar comprando cualquier cosa que venden en el mercado para bajar el vientre, si tú no cambias tu alimentación, si tú no cambias tus hábitos, no vas a ver resultados. Todo lo que son harinas blancas no nos van a dejar bajar de peso. Todas las harinas blancas se localizan en el vientre, sobre todo en las mujeres, para nosotras, las mujeres. La grasa de los hombres es dura, la grasa de nosotras es blandita y por eso a nosotras nos cuelga el vientre cuando nos sale esa pancita, seamos gorditas o seamos delgaditas. Así que simplemente eso. Y otro consejo es el siguiente, dejar todo lo que tiene que ver con lácteos enteros. Cambiar nuestra leche entera por leche deslactosada. Cambiar nuestra azúcar blanca o todo lo que tiene que ver azúcares refinados con miel de abejas y ojalá miel de abejas pura. Tienes que fijarte muy bien en la tabla nutricional. La miel, recuerden que es uno de los únicos alimentos que no tiene fecha de expedición, o sea, no se daña nunca, pero sí la tienes que guardar en un lugar fresco, en un lugar sequito. Pero tienes que verificar que sea una miel de abejas natural, que sea original, ojalá orgánica, porque ahora las están haciendo mal. Esos son unos de los tips que yo te doy para bajar de peso. Otro, para bajar de peso no, para tener un vientre plano. Otro tip que yo te puedo dar para que no te salga vientre, así esa grasa, es después de las 5 de la tarde ya no estar consumiendo nada. Tipo 6, tipo 8, tipo 9, estar consumiendo un tecito o un caldito como los que hemos hecho en los videos anteriores, caldito de menudenses, caldito de pollo sin grasa, sin la pielecita o con carne. No es que no comas, es simplemente que ya nuestro cuerpo empieza a trabajar forzado y en mi caso, que tiendo a subir de peso, debo cuidar mucho eso. Yo te quiero decir esto porque yo les he colocado muchísimas fotos en mi Instagram, en mi YouTube y en mis historias también de la comunidad de mi vientre, o sea, así completica y con mi vientre. Y siempre muchas mujeres me escriben que cómo hago para tener ese vientre o que les dé la receta. Como otras me atacan porque saben que me operé y yo nunca les he ocultado absolutamente nada en mi testimonio de pérdida de peso. Les comenté que yo pesaba 123 kilos, que me puse juiciosa, disciplinada y en cuatro meses bajé cualquier cantidad de kilos. Que fui a un cirujano plástico y me dijo que por haber bajado tanto de peso no necesitaba una liposucción, pero sí necesitaba un corte de pie y fue lo mejor que le pude haber hecho a mi cuerpo. También les he comentado que este año quiero hacerme ya un retoque porque ya pasaron 12 años. ¿A qué voy con esto? A que tú te puedes hacer una cirugía, pero si tú no te cuidas te vas a engordar el doble. No existe una cirugía donde a ti te digan te voy a hacer esta cirugía y de por vida vas a quedar así perfecta como te dije hoy. No existe. Así que cuando tú te haces una cirugía es cuando más te debes cuidar la alimentación, los horarios y las porciones. Yo les he mostrado que yo como absolutamente todo, que yo no soy de dietas, pero que sí soy de muchos jugos. Pero cuido mucho las porciones, no me privo de nada, pero cuido las porciones y veo que no sean ya más de las 6 de la tarde porque ahí sí ya me va a empezar a hacer daño a mi panza y se va a generar grasa. El batido que vamos a estar haciendo durante esta semana es muy fácil, muy sencillo, muy económico y aparte de eso, delicioso. Así que quiero que se lo disfruten. Uno de los ingredientes que vamos a estar utilizando es la linaza, que la hemos estado utilizando muchísimo. Así que tú vas a estar usando un vasito con agua y la vas a meter a la licuadora con una sola cucharada de linaza. ¿Por qué les digo que una sola cucharada de linaza? Porque muchas de ustedes me han escrito de que, Dianita, ¿le puedo introducir tres cucharadas de linaza o le puedo introducir tres limones? Las recetas son así, como cuando tú vas al médico. Si te dicen te vas a consumir tres pastillas, yo por lo menos sufría antes de amigdalitis muchísimo, eran solo tres pastillas y no se me pasaba porque cometía el error de que consumía más. Entonces es un tratamiento. Así mismo es el hecho de que tú consumas más o que tú le apliques más producto no te va a beneficiar absolutamente nada. Entonces es una sola cucharada de linaza. Le vas a estar aplicando una cucharada de miel de abejas pura, opcional. Si tú no quieres aplicarle miel, no lo hagas. A mí sí me gusta aplicarle la miel porque la miel es muy beneficiosa para nuestro organismo, sobre todo para el intestino delgado. Y vamos a estar utilizando un trozo de piña sin cascarita, un trozo de piña, la vas a partir, la vas a meter en la licuadora, también con el zumo de medio limón. Y esto lo vas a licuar todo completamente y lo vas a consumir. Aquí yo ya tengo mi batido con la linaza, con la miel y le voy a estar exprimiendo el zumo de mi medio limón. Esto no lo vamos a estar consumiendo apenas nos levantemos y media hora después vamos a desayunar. Yo siempre les he dicho en los retos y en las rutinas que se consumen su reto y pueden desayunar a los 5 a los 15 minutos. Resulta que con esta no. Simplemente te la consumes, vas a esperar media hora y después de media hora si vas a estar desayunando común y corriente. Esto va a ser durante los 7 días. Entonces simplemente lo vamos a batir y no lo vamos a estar consumiendo. Supremamente delicioso, a mí me fascinan los cítricos. Mis amores, ustedes pueden estar utilizando esta linaza así en pepa o también la pueden estar utilizando en polvo, por eso no hay ningún problema. Y siempre me preguntan que qué vamos a consumir durante esta semana. Lo mismo, o sea, es simplemente dejar las harinas, el pan, el arroz, las grasitas, el pollo se lo pueden comer pero sin el cuerito, la carne sin el gordito y es todo. Es no esclavizarnos a solamente verduras y frutas, no, sino comer de todo pero en porciones pequeñitas. Recuerden que las frutas se consumen por la mañana porque por la tarde a algunas personas se le convierten en azúcares, como en mi caso. Yo ya tengo detectado qué es lo que me sirve, qué es lo que no me sirve. La semana pasada hubo una personita también que me escribió cuando hicimos el desayuno del caldito de que había, de que como se me ocurría mandarle a comer pollo a la gente por la mañana. O sea, yo no le veo nada de malo a eso. Simplemente que tú ves que si te hace daño, como en todas las recetas lo hemos hecho, simplemente lo abandonas y simple. Tenemos más listas de reproducción o si ves que una fruta o una verdura te causa alergia, la quitas, la quitas o buscamos por qué la cambiamos y es exageradamente sencillo eso. Bueno, mis amores, ¿qué otra cosita? Ustedes me han preguntado que si durante estas rutinas se pueden consumir la receta de el aceite extra virgen prensado en frío y el colágeno. Sí, claro que sí la pueden hacer. Lo único que no pueden hacer es cuando se están purgando. Cuando nos estamos purgando nos estamos purgando y punto. Pero durante estas rutinas, por ejemplo, aquí yo me levanté, me tomé mi jugo para el vientre plano, espero media hora, me consumo o únicamente el aceite como va la receta o únicamente el colágeno. No reto colágeno y aceite porque el cuerpo no va a saber qué está haciendo y no vamos a ver resultados. Entonces es o solo el aceite o solo el colágeno durante esa semana. Y luego vamos a desayunar común y corriente si lo quieren hacer así. Pero yo les digo algo, sinceramente, yo prefiero hacer esto muy limpio, cambiar mis hábitos de alimentación y durante los meses que no estamos haciendo rutinas, porque es que no la podemos pasar todo el año haciendo rutinas, ahí me consumo mi colágeno y mi aceite. Ustedes se han dado cuenta que yo les subo siempre cuando lo estoy consumiendo, la forma como lo preparo. Es mi humilde opinión. Si ustedes lo quieren hacer, háganlo, pero sí lo pueden hacer menos cuando se están purgando. Mis amores, es todo por el video de hoy. Es una receta súper fácil, súper sencilla. Entonces espero que la hagan con disciplina, porque si no hay disciplina, nunca van a haber cambios. Y otra cosita que les quiero reforzar es, utilicen fajas. Las personas que ya van en esta rutina número 8 ya han bajado de peso y demasiado. Entonces es el momento en el que ustedes pueden empezar a usar fajas para que su cuerpo sea moldeado y para que algunas partes de su piel se pegue al músculo, porque sí se pega menos la del vientre. Vuelvo y se los repito, esa es la única que no se pega. De resto, tus brazos, tu cintura, ese gordito de aquí atrás cuando se desvanece y tú te colocas una faja, se pega. Y ahí es cuando tú empiezas a ver tu cuerpo moldeado. Entonces es otro ticcito que yo les doy. Mis amores, los invito a que me sigan en mis redes sociales, en mi fanpage y en mi Instagram. Diana Latorre, bendita tus manos. Gracias por sus suscripciones. Gracias por compartir mis videos sin dar las recetas. Eso se llama el trabajo. Respetar el trabajo de los youtubers. Gracias por tanto amor y por tanto cariño y gracias por su paciencia. Sobre todo a las personas de Instagram, porque yo respondo más YouTube que Instagram porque no me da tiempo. Ya son miles de comentarios. Un abracito muy grande y gracias por recomendar mi canal. Un besito. Mi Jesús me los bendiga. Chao. Nos vemos el jueves con la rutina número 9.